Luego del nombramiento del nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca, Orlando Hernández Montes, los agremiados a esta Cámara reconocieron y respaldaron dicho nombramiento, señalando que eso representará unidad en el gremio. A decir del delegado del Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, José Marcos Matus, este cambio será positivo y se tendrá que trabajar para que la obra pública se quede en el Estado en manos de constructoras y constructores oaxaqueños. Y por otra parte, señaló que la investigación que hace la Contraloría del Estado por el supuesto desvío de recursos en CINFRA durante la titularidad de Netzahualcóyotz Salvatierra es necesaria ante los vicios e irregularidades durante los últimos años en esta dependencia. Yo creo que es un acierto total de que el arquitecto Orlando esté a la cabeza porque ya hacía falta, ya hacía falta después de tener una Cámara muy dividida, tener una Cámara que no representaba absolutamente a nadie, pero yo creo que con esta llegada del arquitecto Orlando tenemos nuevamente una representación fija, pero sobre todo tenemos un representante y un líder al cual tenemos que acoplar y tenemos que seguirlo apoyando. Te lo voy a dar desde el punto de vista no como Cámara, sino como Sociedad Mexicana de Ingenieros. Nosotros sabemos que hay muchas irregularidades y lo hemos comentado en los medios de comunicación y lo hemos externado en conferencias de prensa, no solamente nosotros, sino distintos gremios lo han externado, pero creemos que es necesario, es necesario, al parecer hubo muchos vicios, sabemos que existen irregularidades de las cuales obviamente lo que marque la ley se tiene que llevar a cabo. Por su parte, el constructor oaxaqueño Luis Vázquez Esteban señaló que se tiene que trabajar en la legislación local a fin de que se transparenten los recursos y la forma en que se otorgan las licitaciones de obra pública en Oaxaca. De igual forma, instó a realizar un padrón de contratistas visibles para todos, al igual que la obra y licitaciones de la misma y de ser necesario hacer un piloto de las mismas. Y si sabemos que la toma de decisiones es ahí, en la parte de arriba donde se hacen las iniciativas, donde se aprueban las leyes, pues ahí se tienen que tocar las puertas correspondientes. Esto es para que se pueda transparentar. Yo creo que todo está escrito. Las modificaciones hacia alguna ley, las modificaciones a algunos artículos van a ser tal vez muy adicionales. Sin embargo, la aplicación correspondiente es lo importante. Lo que queremos es que las nuevas leyes que surjan sean contempladas principalmente para beneficio de los constructores oaxaqueños. Claro que sí, que todo el padrón de contratistas sea visible para todos. Que todos los datos correspondientes a nosotros también sean así. O todo lo que se nos asigno, se nos otorgue, lo que ganemos, también sea de esa manera. Porque, de hecho, la licitación es también en la participación, sea cómo se ganaron, o bajo qué puntaje, o por qué nos descalifican de cierta forma, que a veces creemos que no es de acuerdo a lo que nosotros presentamos en nuestra documentación. A eso es a lo que se debe de apuntar. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.